¿Por qué no intentaste desfrutar lo que teníamos ayer? Me lo creo y no me lo creo a partes iguales, porque es como, no sé... Soy consciente de lo difícil que es tener un trabajo como el mío y de lo poco convencional que es, pero a la vez es que es inevitable que ya lo veas de manera natural, porque ya son tres años, son muchos días, entonces es como una mezcla de, lo ves de forma natural, pero sí que hay momentos en el día que de vez en cuando dices, ostras, que lo que yo estoy haciendo es súper raro, no todo el mundo lo consigue, no todo el mundo tiene un tipo de trabajo así tan bonito y tan poco convencional. ¿Por qué soñé y hoy me despiertas otra vez? Pues una evolución natural, natural y sobre todo de aprendizaje. O sea, una evolución porque yo creo que se ha reflejado en el disco todo lo que he aprendido y bueno, también el talento de muchos otros autores con los que he colaborado, componiendo varios temas y una evolución inevitable, ¿no? Que todo el mundo que aprende cosas, luego las plasma en su trabajo y ese trabajo pues se convierte en una evolución por eso mismo. Pues sí, siempre tengo mucha suerte. Yo me expreso muy raro, pero no sé cómo, pero me entienden. No sé cómo hacen, pero siempre doy con productores muy buenos y la verdad que he tenido suerte por llamar de mía. Porque mi jerga, claro, soy productora imaginativa, pero de ordenadores y tal, estoy ahora aprendiendo y tal, pero me gustaría pues empezar a hacer mis propias maquetas y demás, pero bueno, poco a poco. Y sí, de hecho mi AR en la discográfica, que se llama Rodrigo Sangro, me dice, ponen contigo de a gusto porque cada canción ya tienes la idea en la cabeza de cómo quieres que sea esto, esto, lo otro, como que ya lo doy todo hecho y lo tengo súper claro, que a veces eso es mal, ¿no? Porque ellos, bueno, yo digo, es que estás obsesionada con este sonido, con no sé qué, y digo, pues sí, pues sí, al final pues me salgo un poco con la mía, la verdad. Yo creo que la versión en español es la que más gusta, pero también fue la que primero se estrenó, o sea, entonces la gente, pues quieras o no, cuando ya, claro, se queda con la primera y luego la segunda, pero bueno, también hay gente que prefiere la segunda, está un poco fiti fiti. Es que mi voz es muy gutural, muy de nariz también, y ese sonido es muy parecido a la fonética inglesa, americana sobre todo. Entonces mi voz, sonando en inglés, es mucho más, parece como más, te recuerda a otras voces, pero voces internacionales, no voz española. Y en español es como que sí que me reconocen más fácilmente porque no hay voces tan culturales y tan nasales como la mía. Pero en el momento que canto en inglés, ya, pero sí es la misma voz. No, me hace mucha ilusión, nervios de que me hace ilusión que le guste o, yo que sé, al haber aceptado. A mí me gusta mucho hacer trajes a medida, canciones a medida. Y me parece muy divertido, entretenido. Bueno, entretenido, gratificante, depende de la historia. Si es una historia triste, pues divertido no es. Porque yo me acuerdo que le compuse una canción a dos de mis mejores amigas que perdieron a su papá, tenían 12 años. Y es una canción que tuve que grabar no sé cuántas veces, porque me ponía a llorar a mitad de la canción. Caídos ríos, madre mía, necesito grabarla porque se me olvida. Porque yo, según la compongo, la grabo porque si no luego se me olvida la melodía o tal. Y esa, por ejemplo, pues fue muy especial, de las más especiales para mí, o la más, por no decir. Y hay veces que sí que, dependiendo de la historia, pero en general me entretiene mucho. Me parece algo muy gratificante el hacer trajes a medida. Siéntelo. Pues esta canción es la que a mí me hubiera gustado escuchar cuando era una niña o incluso preadolescente y adolescente. Porque siempre me sentí muy incomprendida, un poco la margi del grupo siempre, la que no encajaba y demás. Y tuve muy mala suerte porque siempre me tocó en clase con gente muy cruel, que nunca quiso conocerme. Estoy convencida de que si hubieran querido les hubiera caído bien. Pero como no fue así, pues nada. Ah, te pierdes, es lo que hay. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Y como era la ampollona era como que, uff, tenía un poco de manía y eso. Y era muy justiciera y con las demás personas y entonces como que me tenía la crucia para siempre. Y hubo momentos en mi vida en que me sentí una absoluta caca. Porque había gente que se encargaba de hacerme sentir muy pequeña. Y entonces esta canción es para que esa gente que le hace sentir pequeña, que se sientan grandes porque lo son. Palabras que callan. Pues esta es la típica relación que caes y caes y vuelves a caer hasta que de repente ya conoces el juego que se trae entre manos y ya sabes cómo ganarlo, básicamente. Inspirada en una historia fallida de amor de una amiga. Un poco es una canción muy especial y la historia del proceso de composición es muy curiosa. Porque, bueno, lo voy a decir, la compusimos mi amigo Tristán y yo a las cinco de la mañana después de estar una noche entera de sidras. Entonces salimos a cenar, cada uno con nuestra pareja, que casualmente su pareja vivía conmigo en esa etapa de mi vida, en Oviedo, mi prima Elena. Y llegamos los cuatro a casa, plan ahí con las sidras, con la inspiración, que eso que llevan. Y dijimos, venga va, antes de irnos a la cama nos vamos a poner una cervecita y vamos a componer algo, que estamos inspirados. Y cogió Tristán su guitarra, yo mi ukelele o yo la guitarra y luego el ukelele. Y si escuchas la grabación del momento de componerla con la libreta toallina de tachones. Y la grabación, claro, los cuatro cantando, pero claro, los otros dos también colaboraban como podían. Mira, escuchas, yo tengo la grabación como oro en paño guardada porque es muy buena, todos ahí nos desafines, bueno, bueno. Pero fue súper especial porque fue un momento muy nuestro y eso no nos lo va a quitar nadie. Y es la historia de los cuatro un poco, es una mezcla de las dos parejas, de cómo nos conocimos porque es bastante similar. Las dos parejas nos conocemos un verano y es como muy nuestra la canción. Después del adiós. Pues mira, esta historia la compuse con Coti. La historia en sí yo ya la tenía escrita. Era una historia que tenía pendiente, la típica historia que te cuenta y dicen, esto se merece una canción. Y la tenía en mi blog de notas del iPhone, ya incluso con cosas rimadas y todo, pero lo tenía como todo, sabes, de esto que te cuentan la historia y dices, cada detalle me vale, sabes, para la canción. Y de hecho, la persona en la que está inspirada la canción, cuando se la enseñé me dijo, acabas de... La has clavado. O sea, la has clavado, o sea, de la primera para la última. Y la historia le gustó tanto a Coti que decidimos hacer una canción sobre él, sobre yo. Pues yo creo que en este disco la de Siéntelo es la que más... Porque está hecha para eso, ¿no? Está hecha para un poco decir, Polines, si estáis pasando por lo que yo pasé que sepáis que todo pasa. O sea, que al final todo pasa, todo queda, nada es fácil, pero llega. Exacto. Que ahora estáis un poco deprimidos llorando por las esquinas, eso va a pasar, eso va a pasar. Entonces, el hecho de saber que eso va a pasar, yo creo que te hace pasarlo más rápido. Entonces, es un poco eso, de alguna manera que se sientan comprendidos, que no son unos incomprendidos. Al final, todos los incomprendidos nos comprendemos entre nosotros y ellos me tienen a mí como un poco como la voz de la experiencia, ¿no? Que yo también lo pasé mal, pero ahora soy muy feliz, no me han quedado traumas y me río de todo aquello y ya está. La canción que más disfruto, aunque la gente flipe porque dirán, tienes que estar hasta las narices de cantarla. Pues con el solo tú, que fue mi primer single, un poco ha sido hasta el momento mi éxito, por así decirlo, de mi carrera. Y me satisface mucho que sea esa canción precisamente la más resaltada de mi carrera porque fue una canción que compuse sin ningún tipo de ánimo de lucro, como se dice, ¿no? O sea, la compuse para cantársela a mi hermano por las noches, punto. O sea, no la hice para nada más, no tenía pensado ni publicarla ni mandarla a una discográfica, nada. O sea, fue algo totalmente personal y totalmente natural que me salió a mí un día, pues mira, entró la morriña y ya está. Y bueno, claro, es la canción que todo el mundo se sabe, que todo el mundo acompaña y siempre me preguntan, ¿tú cada vez que la cantas te acuerdas de tu hermano? Yo, obviamente, evidentemente, y más ahora que vivo en Madrid y no le veo todos los días, que me gustaría verle todos los días, obviamente. Y siempre la canto de forma distinta, o sea, no me siento una automata cantándola, aunque sea la canción que más he cantado a lo largo de mi vida. Pero no te canta. No me canso porque es tan mía, tan mía y de mi hermano que es de alguna manera decirle hola, Fer. Claro. ¿Sabes? No sé, es muy especial para mí siempre. Tengo un grupo de seguidores que son ya amigos y siempre llevan sus cartelitos y ponen frases de canciones y al final están ahí. Y siempre que veo una carita de esas que reconozco entre el público pensando, pero esta tía es de Valencia y estoy en Galicia porque está aquí. Esa sensación de, madre mía, qué fuerte, ¿no? Que te acompañen siempre que pueden y tal. Es un momento de ver caras conocidas en el público, caras que te apoyan, ¿sabes? Personas que te apoyan de verdad. Esos siempre son momentos especiales. Como lo hago esto, ¿eh? Pues está curioso, yo creo que esto no nos lo han hecho nunca, ¿eh? A ver, a ver, espérate, a ver. Y la cara, y la cara. ¡Nos vemos! Ya es. ¡Nos vemos!